Música 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 Ya me abrazó tu sufrimiento, llego de color del sol. Me está mandando que hay más miedo que destruye mi corazón. Yo ya me voy a la tierra ya me he nacido. Me voy a la tierra ya me he nacido. Me voy a la tierra ya me he nacido. ¡Gracias! ¡Gracias!